A 20 minutos de Necoclí se encuentra el corregimiento El Mellito, Antioquia. Hasta allí llegó un equipo de Saber Noticias para dar a conocer un proyecto agrícola que seguramente a futuro beneficiará la economía de esta región. La Escuela Normal Superior de Leticia Amazonas cuenta con un club denominado Defensores del Ambiente Amazónico. Está conformado por estudiantes de primero y segundo grado y a través de la investigación buscan conocer y preservar el ecosistema. Haremos un recorrido por la exótica ciudad de Manaos, Brasil, donde usted podrá conocer por qué las aguas del Río Negro y el Río Blanco no se unen, al igual que otros detalles que hacen de este lugar una maravilla ecoturística. Y esta es la pregunta en nuestra sección ABC del Saber, un tema de competencias ciudadanas correspondiente al área de sociales. Espere la respuesta y la explicación en minutos. Estudiantes del Colegio Salesiano de Bucaramanga encontraron en la música un complemento para la formación integral. La banda sinfónica les ha servido para despertar sensibilidad y compañerismo. Inician Saber Noticias la sección denominada 100 segundos con Milton Ochoa, un espacio dedicado a la cultura, el arte, el deporte y la educación. En esta primera entrega el profesor Milton nos contará cuál es el municipio de Colombia donde más tiembla. Saber Noticias, porque la educación también es noticia. Bienvenidos a Saber Noticias, esta emisión la presentamos con el patrocinio de asesorías académicas Milton Ochoa, expertos en evaluación. Los saludamos desde el Parque Santander en San José de Cúcuta y desde aquí les presentaremos los diferentes proyectos educativos que se adelantan en algunos colegios del país. Iniciamos el recorrido en el corregimiento de Mellito, Antioquia. Allí la actividad económica se basa en la producción agropecuaria. Es por esto que en el colegio de la zona fortalecen los conocimientos de los estudiantes en esta área. Los acompañamos en una de sus clases de agricultura. En Mellito, Antioquia, el amor por las plantas se cultiva desde el aula de clases. Y vamos a sembrar diferentes tipos de plantas medicinales las cuales nos van a servir en un momento dado para nosotros poder solucionar algún inconveniente de salud. La formación académica de esta institución está basada en explotar las bondades del campo para contribuir a la sociedad. Por eso los estudiantes tienen una huerta escolar donde ponen en práctica lo aprendido. Es un aporte muy valioso para esta comunidad y para ellos desde sus familias. ¿Por qué? Porque básicamente las comunidades acá del municipio de Necoclí, entre otros la zona de Urabá, la gran mayoría dependen del campo. Además de eso, ellos en sus casas aprenden desde muy niños a acompañar a sus padres a las diferentes parcelas, lo cual fortalece el trabajo de la institución. Con este proyecto, niños y jóvenes elaboran propuestas para combatir el cambio climático y mantener sus cultivos a pesar de la fuerte sequía. Con el aporte y el cuidado del entorno, como no quemar, porque estamos tratando de no quemar, de tratar de hacer una producción limpia. Entonces todo esto nos está permitiendo a nosotros avanzar en todos estos aspectos en cuanto a la parte agropecuaria. En esta casa de agropecuario sembramos matas, aprendemos cosas, le echamos agua y los divertimos sembrando. Cuidamos la naturaleza, los sembramos, hacemos cosas que los favorecen a nosotros. Las cuidamos y las protegemos. El trabajo en equipo y el respeto por todas las formas de vida son algunas de las lecciones que han aprendido los estudiantes de la institución educativa rural Mejito en Antioquia, que durante 35 años ha graduado técnicos agropecuarios que apuestan al desarrollo socioeconómico de su región. Y de Antioquia pasamos al departamento del Amazonas. Allí visitamos la Escuela Normal Superior de Leticia, donde encontramos que los estudiantes desde los primeros grados realizan diferentes proyectos investigativos sobre la flora y la fauna de esta región. ¿En qué consisten? En el siguiente informe le contamos. Amazonas cuenta con un club denominado Defensores del Ambiente Amazónico. Se trata de un grupo de pequeños científicos que se ha propuesto conocer y preservar las especies animales autóctonas de esta región. Observar, analizar e investigar son métodos del proceso científico que adelantan estos niños entre 5 y 7 años. En esta oportunidad, la metamorfosis de la rana es el tema a estudiar. Recogimos unas muestras de huevos de rana del entorno y empezamos a hacer observaciones día tras día. De esa manera también fortalecemos en ellos llevar el diario de campo. De esta forma que ellos día tras día vayan describiendo qué va pasando. Me gusta conocer mucho de las danas. Esta clase de ciencias forma parte de un proyecto transversal que hace que el aprendizaje sea práctico y efectivo. Y no solamente la ciencia natural, sino también adquirir habilidades para la lectura, para la escritura, para las matemáticas, porque nos toca medirlo diariamente, contar los renacuajos. Entonces, hacemos un ejercicio multidisciplinario. El Club Científico de la Escuela Normal Superior de Leticia es reconocido por participar en ferias nacionales e internacionales y han demostrado tener un semillero de científicos capaces de contribuir a la conservación de su diversidad natural. Y es momento de poner a prueba el conocimiento con nuestra sección ABC del Saber. La pregunta de hoy es la siguiente. El alcalde de un municipio quiere consultarle a los habitantes si están de acuerdo con la explotación minera. ¿A qué mecanismo de participación ciudadana debe recurrir? A. Plebiscito. B. Referendo. C. Consulta Popular. D. Cabildo Abierto. Esta pregunta se la realizamos a algunos estudiantes en diferentes colegios del país. Veamos qué respondieron. Hola, mi nombre es Pedro José Torres Marín y soy de estudiante de la Antigua y Lingua School de la ciudad de Cúcuta y mi respuesta es la C. Consulta Popular. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ruiz de la Institución Educativa Consejo de Medellín y para mí la respuesta correcta es la A. Plebiscito. Hola, mi nombre es Marta Rinizad y mi compañero Ángel Santiago Moreno. Somos estudiantes de la Institución Educativa Pedro Negri Ménez, Panamá Arauca. Y nuestra respuesta es la letra C. Consulta Popular. Hola, mi nombre es Caterina Eliscano, pertenezco a la Institución Educativa Barrios Unidos de Garzón Huila y la respuesta correcta es la C. Consulta Popular. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Villescas del Colegio Gimnasio Horizontes y la respuesta correcta creo que es Consulta Popular. Les cuento que también realizamos esta pregunta a través de nuestras redes sociales, donde participaron alrededor de 2.000 personas respondiendo de la siguiente manera. A. Plebiscito 38%, B. Referendo 23%, C. Consulta Popular 25% y D. Cabildo Abierto 14%. Pues la respuesta correcta es la C. El alcalde debe realizar una consulta popular. Veamos la retroalimentación. Los mecanismos de participación ciudadana están en la Constitución Política en el artículo 103. Estos son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y la revocatoria de mandato. Cuando hablamos de consulta popular, estamos hablando de un mecanismo nacional, departamental y municipal a través del cual se le hace una pregunta o varias a la comunidad sobre un asunto de su interés. En este caso, para que el alcalde pueda saber qué piensa el pueblo, si están o no de acuerdo con la minería, debe recurrir a una consulta popular, como ya se ha hecho. Por ejemplo, en Cajamarca, Tolima, se hizo esta consulta y el 97% de la población le dijo no a la minería. Respuesta correcta, consulta popular. Esperamos que hayan reforzado conocimientos sobre este mecanismo de participación ciudadana. Por ahora, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Saber Noticias. ¿Usted debe saber qué? La palabra serpiente tiene su origen en el término serpérez, que significa arrastrarse. La anaconda gigante es la serpiente más grande del mundo y puede medir entre los 5 y 9 metros de largo. Es carnívora, sin embargo, los humanos no formamos parte de su dieta. Este reptil tiene nariz, pero no la usa para oler, pues su sentido del olfato está ubicado en su lengua bífida. Tampoco tienen párpados ni orejas, pero no son sordas. Ellas sienten vibraciones a través de unas glándulas ubicadas en su mandíbula. En el Colegio Ingenier de Leticia estamos con Saber Noticias. ¡Woo! ¡Ey! ¡Sí usted! Amigo estudiante, lo invitamos a que visite nuestra página web. Es muy fácil. Solo tiene que ingresar a www.miltonochoa.com.co. Actualícese con toda la información en temas académicos de Colombia y el mundo. Allí encontrará un enlace directo a nuestras redes sociales. Interactúe con nosotros a través de Google+, Facebook, Instagram y Twitter. Asesorías Académicas Milton Ochoa. Expertos en evaluación. Asesorías Académicas Milton Ochoa ofrece esta prueba para estudiantes de décimo y undécimo con 108 preguntas en las áreas de biología, química, física, ciencia, tecnología y sociedad. Con una estructura similar a las evaluadas en las pruebas a ver. Como valor agregado, la prueba se podrá retroalimentar a través de videos, donde un docente experto en el tema explicará las respuestas. Para mayor información comuníquese ya a nuestra sede principal en Bucaramanga al 671-4214. Recuerde 671-4214. También puede visitar nuestro portal web www.miltonochoa.com.co En todas nuestras emisiones acostumbramos a resaltar el talento de los docentes y los estudiantes. En esta oportunidad queremos destacar el trabajo realizado por la banda sinfónica del Colegio Salesiano de Bucaramanga. Ellos van al compás del compromiso y la disciplina. La música es importante para los muchachos, para los niños, jóvenes y desde temprana es porque les ayuda a cambiar su mentalidad, les ayuda a pensar diferente, a actuar diferente, a ser más responsables, a manejar más la disciplina. Hemos traído primer puesto, segundos puestos donde hemos participado. El año pasado estuvimos en Paipa, Boyacá, donde concursamos con nuestra banda sinfónica en el Festival de Bandas Sinfónicas, donde ocupamos el segundo puesto en categoría juvenil. Desde música hemos unido ese lazo entre amigos para ayudarnos entre sí. Es un sentimiento muy bello que uno tiene en el corazón y cada sonido me llena de felicidad. Porque me distrae muchas cosas, me separa de las redes sociales, de los videojuegos, de la calle y de todas las cosas malas que hay en el mundo. Un equipo periodístico de Saber Noticias visitó Manaos, Brasil, una ciudad rodeada por la selva amazónica y con diversos lugares exóticos y llenos de cultura. Este territorio comprende la mayor extensión del conocido pulmón del planeta. Acompáñenos en este recorrido. Desde el aire se puede observar parte de la imponente selva amazónica que pertenece a Manaos, Brasil. Una ciudad que literalmente está ubicada en medio de zona selvática. Haremos un pequeño recorrido y desde el punto de vista académico les contaremos el porqué esta ecoregión es favorita por los amantes de la biodiversidad. El principal atractivo se encuentra en la unión de dos ríos, el río Negro y el río Solimoés. Allí se puede apreciar esta espectacular imagen. El fenómeno natural tiene una explicación en la biología y es que las aguas de los ríos no se unen porque la densidad y temperatura son diferentes. Según especialistas, el color negro del agua se debe al material orgánico en descomposición. Básicamente en la parte alta del río hay unos bosques inundados y esos bosques inundados aportan materia orgánica. Esa materia orgánica permite que el río tenga esa coloración tan característica, pero en su mayor porcentaje esa materia orgánica está conformada por hojas, partes de plantas, etc. y que tienen un porcentaje alto de unos compuestos que se llaman taninos que le sirven a la planta para evitar ser depredado por microorganismos o cualquier herbívoro. Ahora nos vamos para la parte de acá, que es como un color café-leche y básicamente esa coloración se debe a que las montañas de los Andes proveen limo, arena y arcilla y le da la coloración característica que tenemos ahí. El recorrido continúa por la ribera del río Negro. Aquí los turistas pueden compartir con el delfín boto o delfín rosado, el animal acuático más inteligente del mundo. Con los botos rosados cerca de 2 metros y medio y pesa 185 kilos el máximo. Yo quiero agradecer a querida comunidad visitante, sejam bienvenidos y bien-vindas. Acabei de hablar en mi lengua indígena desana, yo soy indio desano, yo me llamo de toalamán, que significa ser humano tu día. Una parada obligatoria es visitar a la tribu cipiá, un grupo indígena que poco contacto tiene con la modernidad. Compartir con ellos, conocer de sus costumbres y hasta seguirles el paso en sus danzas es parte del intercambio cultural. Nos recibieron con gran amor, con gran paciencia, nos respetaron y los valores que ellos tienen de verdad son muy, muy lindos. Para mí fue una experiencia única que no había pasado nunca. Aún estando cerca de una ciudad ya desarrollada, seguir con su religión, sus costumbres y me parece algo importante, muy importante la verdad. Dentro del diálogo con los integrantes de esta tribu, quedó claro el mensaje de amor y respeto que tienen por la naturaleza. Y que nosotros también podamos mantener nuestro medio ambiente, rescate y no desmantar, no dejar morrer nuestra naturaleza, pero sí preservar nuestra naturaleza mundialmente. Mundialmente, yo dejo esta mensaje para toda la comunidad blanca y la comunidad indígena también. Regresando hacia Manaos, nos detuvimos para apreciar la Victoria Regia, una planta acuática única de las aguas del río Amazonas, que puede medir hasta un metro de diámetro y soportar hasta 40 kilos de peso. Es capaz de soportar a un ser humano adulto, y ser humano, 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 en la región. Ahora, la flor tradicional de la Amazonas, la producción de la substancia blanca, la pasa por 36 horas para ficar rosada, la pasa de blanca para un muchacho, la flor roja, por la polinización de un mosquito llamado Zangão. Así concluye este fantástico recorrido por la región de la Amazonía brasileña, un lugar mágico, donde el intercambio de culturas y el valor ecológico son de vital importancia para reconocer el significado que este lugar tiene para la vida en el planeta. Es de resaltar que Manaos Brasil se ha convertido en un laboratorio de vida ideal para realizar diferentes investigaciones que le aportan a la ciencia. Por ahora hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Saber Noticias. En la institución educativa José Celestino Mutis y Neagro, de Porto Nariño, Amazonas, ¡Estamos en Saber Noticias! ¡Bravo! 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 Silencio час envol force Ayúdame a resolver lo siguiente. ¿Cuántos seguros hay en 5 tercios de minuto? ¡Fácil! Hagamos una regla de 3. Si un minuto son 60 segundos, 5 tercios de minuto, ¿cuántos segundos son? Simplificamos 60 con 3 Y el resultado total es 100 segundos El tiempo que necesita el profesor Milton Ochoa Para hablarte de educación, arte, cultura y deporte Ingresa a www.youtube.com Busca 100 segundos con Milton Ochoa Suscríbete al canal Y espera cada 15 días un nuevo video de 100 segundos con Milton Ochoa A continuación les presentamos los hechos más destacados de la semana en Saber Noticias Un reciente informe presentado por la UNICEF Reveló que cerca de 300 millones de niños en el mundo no van al colegio Dentro del trabajo de investigación se encontró que los niños entre los 5 y 17 años Son los más vulnerables Siendo la pobreza uno de los factores determinantes Sin dejar a un lado el conflicto y los desastres naturales Noti Pedro Nel Así se denomina el proyecto audiovisual Impulsado por docentes y estudiantes Del colegio Pedro Nel Jiménez En Panamá y Arauquita El objetivo es elaborar informes sobre las diferentes actividades realizadas en la institución Aquí estamos con las noticias pedronelistas Noti Pedro Nel es coordinado por el rector Y son los mismos estudiantes los que se encargan de hacer la producción Incluyendo las entrevistas y el montaje del set Demostrando la recursividad y el compromiso de mantener bien informada a la comunidad educativa En Saber Noticias estamos para resolver las dudas de nuestros estudiantes Veamos cuál fue la consulta de esta semana en la sección Pregunta y al Profe Hola profe soy Daniel Quisiera saber si es cierto que los árboles generan electricidad Los árboles y en general los vegetales tienen potencial para producir electricidad Pero la mayoría de ellos lo hacen en cantidad mínima pero medible Esto quiere decir que si explotamos ese recurso hacia el futuro Podría ser que la tecnología nos lleve a tener una fuente abundante de electricidad en ellos Ya hay estudios recientes aquí en Colombia y en otros países Donde se está tratando de obtener electricidad útil De las frutas en descomposición, de los árboles, de los vegetales, de la papa Y de otros sustratos de tipo vegetal Para de pronto en el futuro tener una fuente confiable de energía alternativa A partir de hoy en Saber Noticias inicia una nueva sección denominada 100 segundos con Milton Ochoa Donde tendremos temas de educación, arte y cultura En esta primera entrega el Profe Milton nos cuenta cuál es el municipio de Colombia donde más tiembla ¿Sabe usted cuál es el municipio donde más tiembla en Colombia? Te voy a dar cuatro opciones A. Pasto, Nariño B. Popayán, Cauca C. Los Santos, en Santander D. Manizales, departamento de Caldas Piensa Hola, ¿qué tal? Soy Milton Ochoa Y en 100 segundos te hablaré de este municipio Donde más tiembla en Colombia y el segundo nido sísmico en el mundo después de Afganistán La tranquilidad de su gente contrasta con el título que tiene como el municipio que más tiembla en Colombia Donde diariamente se sienten alrededor de 20 sismos, situación a la que están acostumbrados sus habitantes Bueno, nosotros como aquí, como somos nativos de aquí, eso es ya normal Lo único que se escucha o uno siente son los de 5 o 6 para arriba El temblor con mayor intensidad que se haya registrado en la historia de este municipio fue en 1954 Y muchas estructuras sufrieron daños, entre ellas la cúpula de la iglesia Es de resaltar que los temblores se dan por el movimiento de las placas tectónicas Estando aquí hemos conocido por parte de los pobladores varios mitos en torno a estos fenómenos naturales Por ejemplo, hay quienes dicen que los animales actúan de manera inusual Brotan insectos de la tierra Los perros ladran Y las vacas buscan refugio La prevención forma parte del día a día y son los bomberos Los encargados de dictar capacitaciones principalmente en colegios Sobre qué hacer en caso de sismos fuertes Y esto hace que su población esté lista para enfrentar desastres naturales Por ser el municipio donde más tiembla Se ha incrementado el turismo de investigación en este lugar Además, decenas de geólogos en el mundo Vienen a este sitio a colocar en práctica sus conocimientos Esto fueron los 100 segundos con Milton Ochoa Donde encontrarás temas de educación, arte, cultura y deporte Si no estás suscrito, por favor te suscribes Y si ya estás, dale manito arriba Chao Desde la hermosa ciudad de Cúcuta Despedimos esta emisión de Saber Noticias A ustedes muchas gracias por su sintonía Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales O escribirnos al número de WhatsApp que aparece en pantalla Para que nos cuenten sobre alguna actividad que realicen en su colegio Y merezca ser emitida aquí en Saber Noticias Porque recuerden, la educación también es noticia Hasta pronto Saber Noticias continúa el recorrido por los colegios de Colombia Esta vez desde La Heroica Allí visitamos el gimnasio Cervantes Un colegio que busca que sus estudiantes tengan la capacidad De abordar de manera crítica los problemas sociales Colombia tiene todo para ser un ejemplo Y no lo aprovecha Los políticos han adoptado la idea De que con la corrupción pueden gobernar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!